Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 , Gracias. 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 . . . . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . 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 ¡Ay, se volumen! ¡Ay, se volumen! Y yo pregunto, ¿dónde están las lindas chicas? ¡Ay, ay, ay! Por acá la tenemos. ¿Y cómo la están pasando? La ciudad está pasando muy mal. Hola, caballero. ¡Háganle bailar! ¡Háganle bailar de la cintura! ¡Acá de la guantilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Encíquene! ¡Háganle bailar de la cintura! ¡Ay, se volumen! ¿Ya ven, enseñó? ¿Qué le contamos aquí en el comienzo? ¿Los varones o el poro que quieren? ¿Los varones, verdad, lo cierto? ¿O no? ¡Ahí se la mano! ¡Los varones que van a ganar! ¡Los varones, queridos! ¡Los varones, queridos niños! ¡Los varones, queridos carnavales! ¡Los varones, queridos carnavales! Tengo una rosa, una rosa tan bonita, que no sé dónde estará, y no sé por dónde estará. Tengo una rosa, una rosa tan bonita, tengo una rosa tan bonita, que me atraviesa, que me desbarra, que me atraviesa, que me descarra el corazón. Tengo una rosa tan bonita,te me anтиña, que me asumescvalếu de la mente, que me atento, que me atento que me atento, que me atento que me atento, que me atento por tú. ¡Ahí! ¡Gracias por ver el video! ¡Alto! 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 Agua de pereza me voy a fumar, hoy que mi cojita me quiere quitar. Agua de pereza me voy a fumar, hoy que mi cojita me quiere quitar. Yo la herida me pongo a bailar, ella es bien la primera vez. Yo la herida me pongo a bailar, ella es bien la primera vez. ¡Cajito! La herida me pongo a extraño. Y después del colbito, no se va a tomar un trajito. ¡Cajito! 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 Música 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 Y Ana Chucky, listo. A ver, mira, ¿no? Todo bien, ¿no? No, en serio. Vale, listo. Para José Pinchara y Alex Chucky, ¿no? Listo. María Chara, ¿no? ¿Todo lo que tenemos en Estados Unidos? Eso, listo. Para María Chara. Allá nos contamos en el norteamericano. Vaya, vaya, listo. Ahí estamos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!